¡Sajita! Déjeme ir para ordeñar a Amparo. Yo la conozco mejor que nadie. Quédese aquí ayudando a sus hermanos. ¡Nos vemos! Ese es el viejo pajao. Voy a ver. ¿Quién se tiró a teo, Santopapipi? ¡Nah! Unos mao mao ahí que llevaban ganado para los alchados. Una de las reses se le enredó unas raíces. Y la capturamos. Bueno, llévela para el cuartel que nos la vamos a jamar con arroz blanco. ¡Dale, mijita! Anoche, los rebeldes trataron de esforzar la emboscada de esa gente a Amparo. Pero fueron rechazados. Les hicieron 326 bajas y una vaca prisionera que estamos investigando. Aquí la situación está controladísimamente controlada. ¿Qué va? ¿Qué va? A mí no se me escapa. ¡Dale acá para avisarle a este diente! ¡Dale acá! ¡Atención, emboscada! ¡Eso lo revete! ¡Diparen al menor movimiento! Esto se pone malo, cabo. Esto se pone re feo, cabo. ¡Suelta el tencerro, Amparo! ¡Suave, Yenica, suave! Bueno, ¿qué? Oímos un tencerro allí. ¡Aquí son nuestros! ¡Vamos! ¡Arriba la mano ahí! ¡Ti demonios! ¡Ti demonios ahí! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, con suerte! ¡Aguanta! ¡Zombio! ¡Ao! ¡Ale, aguante! ¡Ale, aguanta, aguanta! ¡Ale, aguanta, aguanta! ¡Tahita! ¡Arriba que los caquitos se descubrieron! Vengan ahí, voy hasta La Habana y vengo enseguida La Habana y vengo 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 La Habana y vengo